Este tema sería parte de lo que fue mi tesis de maestría en educación, por el CLAE, así que el enfoque que van a ver aquí es un enfoque típicamente desde la ciencia de la educación. Es más, la tesis está toda marcada en un marco epistemológico, con conceptos y palabras. Mi tesis es un poco la diversidad de la educación media. Esa diversidad que hoy consideramos, y de dónde viene, por qué, y cuáles serían sus orígenes. ¿Seguimos? Bueno, a esa parte de la metodología, seguimos nomás que ya hicimos algunos comentarios. Bueno, desde el punto de vista del análisis de la tesis, tomo como modelo de educación media un concepto planteado por Benavot desde diferentes investigaciones, una de las primeras en el 2006, desarrolladas en la Universidad de Hong Kong, donde toma diferentes modelos de educación media que existen en el mundo en los últimos 40, 50 años, que son el académico general, el profesional técnico, la formación de profesorado, el religioso teológico, los programas especializados en bellas artes, música y deportes. Eso sería, en el mundo, como desde hace 50 años, los diferentes modelos de educación media que se han desarrollado. Bueno, y eso habría que bajarlo al Uruguay actual. Si nosotros nos ponemos a analizar qué instituciones actuales, mejor dicho, qué organizaciones educativas son ciertos modelos, nos tenemos que poner a pensar que lo que hoy en día conocemos como secundaria y todas sus características, está enmarcada dentro de lo que es conocido en el mundo como académico general o también, otros lo llaman academicista o marista. Lo que es la UTU sería el modelo profesional técnico. Después, otros modelos que existieron en Uruguay, pero pasaron a nivel terciario, y hoy en día ya no son más de la educación media, ya no tienen las características de educación media, son, en el caso del profesorado, tenemos que pensar que había maestras que se recibían con 15 años en Uruguay, o en el caso de los seminarios, que la primera etapa de la formación del seminario sería algo así como un liceo. Y en el caso de actualmente Uruguay, existen algunos bachilleratos o ciclos básicos que tienen la característica de lo que sería actualmente, por ejemplo, el bachillerato de deporte en la UTU, o no olvidar que, por ejemplo, lo que es la facultad actual de Bellas Artes, por ejemplo, o lo que es el Instituto Universitario, en su momento también se podía egresar de bachillerato antes de entrar a la universidad. Para analizar un poquito y ver no solamente lo que es el análisis, ¿verdad?, de los tipos, los modelos de educación media que existían en Uruguay, también dividí el país en diferentes regiones. Lo tomé, sobre todo de Yacob, que plantea, más allá de Montevideo, plantea tres regiones que son claras desde diferentes visiones periodísticas, que era claramente Montevideo y su región de influencia, Yacob dice 100 kilómetros, yo lo considero un poco menos por el tema de las distancias de esa época, la vitorial y el interior. Yo le digo frontera por sus características propias, inclusive el interior que quedaría dentro de aquí en la lista aún es bastante grande porque abarcaría desde algunas regiones de Rocha hasta, por ejemplo, San José. Bueno, en lo que sería la tesis en sí, analizo diferentes instituciones educativas de educación media que existieron acá en Uruguay durante este periodo de 1875 a 1900 y eran, por sus características, extremadamente representativas. Y en el académico general encuentro lo que es la parte secundaria de educación de la universidad, el Instituto Politécnico de Salto, que originariamente era un colegio católico, el CEO Universitario de Soler, que fue los elígenes más antiguos de la Universidad Católica, y el Colegio de la Sociedad Patriótica. Por otro lado, en el profesional técnico, analizo lo que es la primera escuela de artes y oficios de 1878, la escuela agropecuaria de Florida, es el caso más extraño que encontré en todo lo que es el análisis, porque es el único caso de educación media que existió en Uruguay durante todo ese periodo, que en primer lugar se dedicó a lo que es la producción. Todas tenían un perfil claramente o de oficios, o militar, o por supuesto, humanista. Pero sin embargo, la escuela agropecuaria de Florida, más allá de si tuvo éxito o no, lo importante es analizar que fue la única escuela de educación media que existió en Uruguay en aquel periodo, que consideró como centro de estudio la parte agropecuaria. ¿Bien? O sea, todas se dedicaban a lo que era la agricultura, las pocas que existían. Sin embargo, aquí en Florida tiene el privilegio de haber existido desde lo que he encontrado, la primera escuela que se dedicó a lo que fue la producción agropecuaria de educación media en Uruguay. ¿Dónde sería eso? Bueno, lo único que encontré es que quedaba 5 leguas de la ciudad. Traté de averiguar por todos lados y no pude conseguir. 25 kilómetros. No, a ver. Una legua, perdón, una legua. Una legua. Era una legua. Era terrenos... Era una zona así de chacras. La chacra de Chorida o la Majana. Sé que, por ejemplo, parte de las instalaciones fue Martinucci el que estuvo en lo que es la construcción, cuando estaba todo el tema del cementerio nuevo y la catedral. Y a su vez también, según se cree que también Jackson, también donó dinero para poder desarrollar esta escuela. Pero, como todas las características que después vamos a ver, fue bastante difícil no entalmarla. Y ya en 1895 ya estaban diciendo que no servía para nada y que tenía muy poco fruto. Bien. Y bueno, después una escuela de artes y oficios que se terminó convirtiendo en los talleres de un bosco que increíblemente, originariamente, la idea era instalarla en Paisacú. Pero finalmente se instaló en Montereo. Después, analicé lo que eran los internatos normales, el de mujeres y el de varones. El seminario de Césano, como otro modelo de educación media. Y finalmente, una escuela de pintura que trató de desarrollar planes, pero que quedó en solo un proyecto. Bien. Esos documentos quedaron completamente guardados. Y recién en los años 40, en algunas revistas, empezaron a surgir las características de este proyecto. Bueno, acá con respecto al interior, para un poco analizar y ver cuáles eran las instituciones representativas de educación media que había en el Uruguay, me puse a buscar a nivel bibliográfico todo lo que pude encontrar de instituciones de educación media que tuvieran ciertas características en todo el país. Ahí traté de buscar todo lo que eran diferentes libros sobre la historia local, muchos ni siquiera mencionaban a veces algunas instituciones que habían tenido. Y esto más o menos fue lo que encontré. Yo me imagino que tiene que haber más, pero no he podido encontrar más instituciones que tengan las características como una organización de educación media con ciertos currículos y ciertas características. Y como ven, se ve claramente el predominio de una región. Bien. Que es la región de Montevideo. Montevideo acaparó gran parte de lo que eran las principales instituciones. Pero además, esas instituciones fueron y terminaron convirtiéndose en instituciones representativas de cada uno de estos modelos. Entonces, así, una institución o una organización, mejor dicho, como los internatos normales, se terminó convirtiendo en el modelo de educación normal para el Uruguay. O la educación secundaria, brindada por la universidad, se terminó convirtiendo en el modelo de educación secundaria para el resto del Uruguay. Y así lo tenemos en otros casos, como por ejemplo la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, que también se terminó convirtiendo en la institución representativa del Uruguay. Bien. Como ven, tenemos Montevideo por un lado, claramente predomina. Y después tenemos algunas regiones, como obviamente el litoral, que era la gran zona de producción. Estamos hablando que en el litoral se construían barcos, se construían bicicletas, se llegó a construir una locomotora. O sea, estamos hablando de una zona muy productiva, de mucho desarrollo, que logró desarrollar instituciones, o en hecho organizaciones de educación media, que lograron mantenerse en el tiempo. El caso más característico es el Politécnico de Salto, que terminó convirtiéndose en lo que se conoce hoy en día como el Instituto para el Liceo 1 de Salto. El mismo pueblo. El Ozymane y Jey de Salto, porque eran los supermercados que lograron y terminaron desarrollando esa institución. Bueno, atrás. Ah, atrás. ¿Cuál fue el interior? Bueno, ahí soy yo. Bueno, lo interesante del caso es ver una región como el interior. O sea, que abarcaría, yo les digo, una zona bastante amplia, lo que sería gran parte de lo que es Durango, Flores, Florida, parte de Canelones, La Valleja, parte de Rocha y algunas zonas del sur de Teguarembó. Sin embargo, lo que pude encontrar fue, y que fue algo muy interesante, es que, por un lado, el interior logró desarrollar, o sea, estas zonas lograron desarrollar organizaciones de educación media que tenían características comunes, que generalmente eran liceos populares. ¿Bien? Y eran los casos concretos. Por un lado tenemos de Florida, San José y Durango. Y otro caso muy agilado en Rocha, que finalmente el docente se terminó trasladando a Cerro Largo y terminó fundando otra institución en Cerro Largo. El Valdense estaría en la zona del litoral. ¿Bien? Que es otro caso que no es como el litoral. O sea, las instituciones o las organizaciones que se fundaron en lo que es el litoral eran todas a partir de un docente experto. Mientras que en el caso del liceo de Valdense va a ser un liceo de tipo comunitario, popular. Que es un caso aislado en lo que son las características del litoral. Y en el caso también del interior, tenemos que se forman las escuelas de artes y oficios. Y está el caso de la Escuela Grotecuaria de Florida, el caso de la Escuela de Artes y Oficios de Durango, y un caso también de una Escuela de Artes y Oficios en San José. Ustedes saben que la ley de 1838, que marca la reglamentación de la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, la ley marca la reglamentación, pero también plantea que en cada capital departamental se fundaran organizaciones de tipo escuelas de artes y oficios. Sin embargo, no se fundaron en la mayoría de los departamentos y sobre todo instancias de militares, fueron que se fundaron estas escuelas de artes.